¿Cómo están amigos de Fútbol Conect? En esta oportunidad nos encontramos con Ezequiel Luna, coordinador de fútbol formativo del Club Oriente Petrolero. ¿Cómo está? Bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la entrevista y bueno, estamos para brindarle toda la información que necesitan. Muy bien, en esta oportunidad nos encontramos en su primer día de prueba del Club Oriente Petrolero Femenino, donde están asistiendo bastante cantidad de chicas, esperando ser elegida entre las mejores para formar parte del equipo. Así es, tenemos tres días de prueba de las chicas para ir armando lo que es la temporada 2021 del primer equipo del fútbol femenino y la categoría sub-16 del fútbol femenino. Y luego de eso también tenemos una semana más de prueba, pero como segundo filtro ya para ir viendo ya sacar los jugadores que se van a quedar en el club. Coméntenos cuántas chicas esperan ustedes durante estos días de prueba y bueno, y de qué manera la van a seleccionar. Bueno, nosotros ya tuvimos una pre-inscripción a todas las chicas durante la semana pasada y tenemos inscriptas 190 chicas que hoy ya estamos más o menos por ahí cerca ya recibiendo todas las chicas y siguen llegando, pero esperamos un poco más todavía porque hay chicas que no han podido llegar a inscribirse en la sede, pero lo podrán hacer aquí directamente en la cancha Florida. Coméntenos para todos los amigos de Fútbol Conect, cómo fue que Oriente Petrolero apostó por un equipo femenino tomando en cuenta, no es cierto, que existe y hay bastante talento en nuestro departamento y también en nuestro país, un aporte importante para todo el fútbol femenino que se encuentra desarrollándose en estos momentos. Bueno, esto nace desde el proyecto del presidente, donde él lo que nos propuso como a nosotros encargado del proyecto del fútbol formativo, de poder trabajar diferentes las categorías de los chicos porque este año va a trabajar de la sub-7 hasta la primera A, en fútbol femenino también vamos a trabajar fútbol de salón y fútbol de arena. Entonces hay varias disciplinas dentro del fútbol que vamos a desarrollarlo, que es parte del proyecto del Club Oriente Petrolero. Coméntenos también cómo fue que apostaron y decidieron por el profe Cardoso para que esté al mando del equipo. Bueno, primero que sabiendo su experiencia y su carrera del profesor, su experiencia, su conocimiento que tiene el profesor buscamos un perfil tal como es el profe Cardoso, justamente por esa misma razón, por la trayectoria que tiene y sabemos que el fútbol femenino tiene que ser llevado por un profesional y si ha tenido la experiencia que tiene el Cardoso, mejor todavía. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias por la entrevista, les deseamos suerte y éxitos en los días de prueba y bueno, que tengan mucho talento como lo han demostrado hasta el día de ahora también y en este caso en el equipo femenino. Muchas gracias, suerte y éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta entrevista y bueno, estamos siempre predispuestos a lo que siempre necesiten ustedes. Muchas gracias. Antes de terminar la entrevista tenemos un pequeño obsequio de parte de todo el equipo de Fútbol Connect para usted. que tenga de recuerdo como fútbol con él, muchas gracias, suerte y éxito. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por este obsequio y decirles que los sigo ahí en las redes sociales así que vamos a estar atentos seguro por más nota y más lo que ustedes necesiten. Gracias.